Hola a todos, soy José Carlos y bienvenidos al canal de Yugambit. El día de hoy vamos a continuar con la historia del viejo Logan. Como sabemos, hace 50 años que los villanos vencieron a los superhéroes, así que ahora dominan todo el mundo. Logan y Hawkeye deben entregar un paquete a cierta persona en Nueva Babilonia, pero primero tienen que rescatar a Ashley, la hija de Hawkeye. Y así continuamos con la historia. Este le dice Nunca imaginé que Ashley fuera del tipo superheróico. Donia le dice Eso es porque te fuiste cuando tenía 3 meses. Ultron 8 es el único padre que ha conocido. Y además, su abuelo era Spider-Man y su padre fue un vengador. Ser superhéroe lo lleva grabado en el ADN. ¿Vas a ayudar o vas a dejar que muera sin más? Este le responde Por supuesto que vamos a ayudarla. No soy tan canalla. Logan dice Habla por ti. El acuerdo era que te ayudaba a llegar a Nueva Babilonia. No voy a enfrentarme a Kingpin. Bastante malo es que me hagas llevar drogas por ti. Este le contesta Te pagaré el doble. Solo te pido que leas el maldito mapa. Nada más. Y te aseguro que llegarás a tiempo con tu familia para pagar el alquiler. Logan lo piensa y dice Trato hecho. Pero para que quede claro Prefiero morir antes de sacar mis garras. ¿Entendido? Clint contesta Puedo librar mis propias batallas. Vamos que Kingpin vive en Salt Lake City. Son 12 horas en coche. Ultron 8 dice Señor Logan Para la suerte. El símbolo de los X-Men Trae recuerdos a Logan. Hawkeye le dice Vamos Charles Xavier Era más rápido. 12 horas después En el estadio Rice Eccles Salt Lake City Kingpin anuncia Damas y caballeros Me gustaría presentarles a Daredevil Y a Punisher Dos de los tres superhéroes que se colaron para salvar a todos Del Rey del Crimen Ese soy yo por cierto Desgraciadamente Estos chicos se olvidaron que yo fui el bastardo que mató a Magneto Recuerdan a Magneto ¿no? Consiguió este sitio después del holocausto de superhéroes Que orquestó con el Dr. Doom Y el presidente Y todos los demás capitostes Pero el gran jefe Cometió un gran error El cerdo envejeció Daredevil le suplica Por favor Dinos donde está Ashley Él le contesta ¿Te refieres a la flacucha? Digamos Que todavía estoy pensando en algo devastador Pero ustedes Saldrán Bien librados La gente disfruta de la muerte de estos jóvenes Logan con su visor dice Kingpin Está saliendo del estadio Y le están dando un recibimiento como si fuera una estrella de rock Hawkeye pregunta ¿Ves algo de Ashley? Él le responde Está encerrada en ese Walmart Adaptado al otro lado de la calle La seguridad es muy estricta Puede que haya 50 hombres armados desde el suelo hasta la azotea Hawkeye dice Menos mal que tengo un plan En la celda de Ashley Uno de los de seguridad le dice Kingpin cuida de nosotros Spider-Perra Lo único que pide es un poco de lealtad Afuera Hawkeye grita Más rápido Que tenemos que llegar a los 320 como mínimo Logan le dice A partir de aquí Está solo nene Hawkeye le contesta Tranquilo Puedo ocuparme de estos Especialmente Si no dejan de gritar Y revelar su posición Ashley ¿Dónde está el panel de control? Ella le responde 78 centímetros a la derecha de mi voz Kingpin pregunta ¿Qué demonios está pasando aquí? Ashley Furiosa le grita Acabas de cometer tu primer gran error Kingpin ¡Te has hecho viejo! Clint pregunta Ay ¿Eso ha sido tan feo como ha sonado? Ashley ¿Qué estás haciendo? Ella responde Lo que viene a hacer Tomar el control del cuartel de Kingpin Él dice Creí que habías venido a liberar a todos Ella le contesta Es porque eres estúpido Maté a Kingpin Como él mató a Magneto Ahora es el momento De demostrar a los chicos De qué está hecha su nueva jefa Logan dice Te maldigo por obligarme a hacer esto Foukeye Logan le dice ¿Qué mala tu hija? Él le contesta Cállate y conduce Ashley observa y grita ¿Qué hacen ahí parados? Vayan por ellos Logan grita No me lo puedo creer Debemos de llevar 50 coches pisándonos los talones Y nos están alcanzando Hay hombres montados en dinosaurios Clint dice Los dinosaurios Fueron importados de la tierra salvaje ¿Notas ese retumbo? ¡Es un terremoto! Pasando dos horas Logan dice Hawkeye Creo que nos han descubierto los topoides ¿Cuánto tiempo estuve dormido? Sentí que me hubiera roto un par de articulaciones Santo Dios Váyanse al infierno desgraciados Hawkeye dice Tranquilo Logan Estoy aquí Utiliza la lámpara Eso le ciega Llevan horas arañando el coche Intentando entrar Los que nos perseguían Los oí gritar Logan contesta Tranquilo nene Te sacaré de aquí Escucha Ahora voy a encender los faros Pero tengo que advertirte Que vuelo lo que tenemos delante Y no es nada bonito Hawkeye pregunta ¿Qué vamos a hacer? Podríamos estar a centenares de metros bajo la superficie Logan responde Estamos en el antiguo coche de Parker ¿Recuerdas? Hace lo mismo que una araña Ellos pasan por Pote de Pasta Creek Wyoming Luego por Electroville Logan pregunta ¿Qué demonios es eso? Él le contesta Si es un rascacielos En Manhattan Tirado encima De un hombre gigante Entonces Es el edificio Baxter Y el que está tirado Es el hermanastro de Thor Loki Aquella noche Te perdiste Una batalla épica Más tarde En Dakota del Sur Mientras que Venom los observa Clint dice Sabemos lo que les pasó a Benny y a Johnny Pero Rich y Sue Siguen siendo un misterio Alguien me dijo que Kang los venció Y los tiró a la corriente temporal Pero lo había oído contar de tercera mano Logan le dice Tal vez Vuelvan a salvar al mundo Ya sabes Como en los viejos tiempos Este le contesta Es un poco tarde para eso ¿No crees? En Des Moines A Yowa Logan pregunta ¿Todavía estás afectado por lo de Ashley? Él le responde Yo fui lo primero que vio en su vida El primer ser humano A quien puso sus ojos encima ¿Cómo demonios se torcieron tanto las cosas? Al menos Tú pareces un poco más al que eras Logan Contesta llorando Eso es lo que me da miedo Pero ya no soy ese hombre Amo a mi esposa Amo a mis hijos Y amo a la pequeña vida que nos hemos labrado Hago este trabajo para poder pagar el alquiler Ya no me cita la muerte Un hombre se les acerca y dice Perdone señoritas No me di cuenta de que esta noche era Logan grita Adelante Intenta hacerme una broma Hawkeye grita ¡Logan! Logan sale furioso del bar Hawkeye lo sigue Y le pregunta ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Qué te hicieron? Logan le responde Siéntate Y te lo contaré Todo se remonta a la noche En que los villanos se espabilaron Hace 50 años En la mansión de los hombres X Wolverine pregunta ¿Llamadas de emergencia? Hubie lo responde Si De los Avengers Shield Los 4 Fantásticos Wakanda De casi todas partes Logan Estoy intentando devolverlas Pero recibo un ruido agudo Este no lo piensa dos veces Y grita Tenemos que salir de aquí ¡Ya! Strife dice Hola Wolverine Debiste haber salido de aquí Hace 20 minutos ¿Sabes cuántos supervillanos hay Por cada superhéroe? ¿20? ¿50? Fue cuestión de tiempo Que alguien organizara Todo este talento oculto Mientras que Logan lucha Los alumnos Huyen a los túneles de evacuación Strife continúa Juntamos nuestras mejores mentes Y lo resolvimos todo Los mejores de nuestro bando Para los mejores de ustedes Esto es el final Wolverine grita ¡No! Si puedo impedirlo Cíclope Tormenta ¿Dónde demonios está todo el mundo? Una de las alumnas dice Nadie lo sabe Están desaparecidos Desde que saltaron las alarmas ¿Qué hacemos? Este les ordena Salgan de aquí Y oigan lo que oigan No miren hacia atrás Logan sigue contando Volsai fue el último en morir Luchamos durante casi 90 minutos No me importa que me acuchillara Solo podía pensar Lo que estaba pasando ahí afuera Lo que había hecho a los demás superhéroes Y lo que harían a los niños Si no aprovechaba la oportunidad Volsai moribundo dice Logan Basta Por favor ¿Por qué haces esto? Se supone que eres nuestro amigo Wolverine no lo entiende De repente El villano le dice ¿De verdad creías Que podías hacer todo esto tú solo? ¿Iquidar a 40 supervillanos? ¿Para qué hablen de delirios de grandeza? Pero a tus amigos Personas que vacilarían Eso es algo muy distinto Me llamo Misterio El maestro de las ilusiones Gracias En nombre de la comunidad criminal Logan dice Apuñalé a todos Y a cada uno de los X-Men Les atravesé el corazón Pero no sabía que eran ellos Misterio los hizo parecer Y hasta oler diferente Hawkeye pregunta ¿Y qué pasó entonces? Este sigue contando ¿Quién sabe? Solo recuerdo caminar por el bosque llorando Tal vez fueron días O semanas Lo único que tenía en la cabeza Eran las cuchillas empapándose Y el sabor de la sangre en mi boca Hasta los animales me tenían miedo La batalla de Las Vegas Aquel enfrentamiento final Entre los héroes y los malos Ni me enteré Me hicieron tanto daño De tal manera Que no podía ni pensar Solo quería hacerme daño Para pagar Por lo que había hecho Así que esperé a un mercancías Para matar a Wolverine Bien muerto Hawkeye dice Pero un tren No puede matarte Con tu factor curativo Él le contesta No Pero duele Y a veces Con eso basta Ahora soy granjero Estas manos No hacen nada Salvo atender la tierra Así que Ni se te ocurra Volver a llamarme Wolverine Ni pedirme Que luche de nuevo Nunca volveré a hacer daño A otra alma viviente Hawkeye le dice Tú decides hermano Y ahora ya sabemos Por qué Logan Dejó de ser Wolverine Misterio Eres un desgraciado Y ahora falta Todas las aventuras Que van a tener Hawkeye y Logan En el transcurso De todo el camino Hasta que lleguen A Nueva Babilonia Pero en el camino Todavía falta encontrarse Con ciertos superhéroes Y ciertos villanos Si te gustó este video Por favor dale me gusta Y compártelo con tus amigos Si eres nuevo Suscríbete a mi canal Si eres nuevo Suscríbete a mi canal Para que estés dentro De la nación Yugambit Y dale click A la campanita De al costado Para que te llegue Una notificación De que he subido Un nuevo video Únete a mis redes sociales Facebook Twitter Y un saludo a Andrés Navarrete Jeremy Peña Gaby Gómez Paula Neiva Y Andrea Larcón Gracias por ver este video Y recuerda siempre Larga vida al cómic ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!